Bienvenidos a mi cocina, recetas para siempre, MP. Hola a todos queridos cocinitas, hoy os traigo una torta de aceite típica de mi pueblo de Ronda y de su serranía. ¡Comenzamos! Y mirad, he puesto el aceite en una cacerolita, estoy usando aceite de oliva suave. Le pongo el anís, le pongo la cáscara de naranja y la cáscara de limón. Encendemos el fuego, movemos un poco y en el momento que empiece a burbujear, apartamos y reservamos. ¿Veis? Está empezando a ser burbujita, como no queremos que se fría nada, ya apartamos el fuego. Tapamos y dejamos que emulsione hasta que se enfríe. Bueno, y una vez que el aceite ya está templado, casi frío, pues le retiramos las pieles de naranja y de limón. Tengo por aquí dos vasos de harina. Y en un bol amplio ponemos un colador y tamizamos la harina. Y vamos a poner todos los ingredientes secos. ¡Gracias! ¡Gracias! Añadimos las pasas. Y mezclamos ya con una cuchara o una lengua. Mezclamos bien. Y mirad, tengo esta bandeja de horno que mide 28 centímetros por 42 y por 2 de alto. Le voy a poner un papel de horno encima y vertemos el contenido de nuestra torta. Y le ponemos unas almendras. Y volvemos a hornear de 15 a 20 minutos hasta que esté dorado. Y listo. Al final la he tenido 15 minutos al principio. Le ponemos las almendras, luego otros 15 minutos y está listo. Yo lo he pinchado. ¿Veis? Con un palillo primero. Todos los hornos, no lo digo porque todos los hornos no son iguales. ¿Veis? Y si el palillo sale limpio, está listo. Ahora vamos a ponerla encima de una rejilla porque como le puse el papel es fácil de coger. ¿Veis? La ponemos encima, ¿veis? De una rejilla. Y la dejamos que se enfríe para luego cortarla. Y os enseñaré el corte cocinita. ¡Cómo huele mi cocina! ¡Cómo huele! Cortamos un trocito. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, voy a cortar un trocito más pequeño que será muy grande. Y mirad, cocinitas. ¡Qué delicia! De torta. Hay que dejar que se enfríe totalmente. La verdad que esta está todavía un poco templadilla y se rompe fácilmente. Disfrutarla muchísimo porque está súper rica con un cafelito. Suscribiros también a mi canal. Dadme un like si os ha gustado el vídeo. Dejadme vuestros comentarios, me ayudaréis mucho en mi trabajo. Y solamente me queda deciros que la disfrutéis, que tengáis un maravilloso día. Y hasta la próxima receta.